En la tradición yoruba se cree que Changó es el oricha que no nació. Él solo cayó del cielo a la tierra envuelto en fuego, y su caída generó un gran estruendo. Al llegar al mundo lo hizo con su castillo, su pilón y un tablero para adivinar. Changó es una de las figuras centrales en la práctica de la regla de Ocha e Ifa. Conocido como el rey de la religión yoruba, es un famoso guerrero, y su popularidad viene acompañada de múltiples historias que narran sus victorias, su valentía y su gallardía. Su naturaleza resulta ser muy interesante y polifacética. Su energía está presente en las luchas, en las estrategias de guerra y en los conflictos, aunque también es representante de la justicia. Bienvenidos a nuestro canal Ocha e Ifa. En esta oportunidad hablaremos sobre el oricha del trueno, del fuego y del rayo. Pero antes de continuar, no olvides regalarnos tu like de la Che, y suscribirte a nuestro canal para que estés actualizado con nuestro contenido. Changó es un oricha del panteón yoruba cuyo culto y adoración ha trascendido a una escala bastante considerable. De hecho, es la deidad más conocida del panteón yoruba en el mundo. Su imagen representa la virilidad, la perfección física, la masculinidad, la guerra y la fertilidad masculina. Se le atribuye la postestad de saber lo que los hombres hablan en secreto. Sus mensajeros son lo siguiente, el trueno, el rayo y la oscuridad. Además, es el dueño de la palma real, lugar que se considera su trono natural. Físicamente se describe como un hombre dotado de sobresalientes atributos. Se dice que cuando transitó por la tierra resultaba atractivo para todas las mujeres, y que fue esposo de diferentes orichas, entre ellas Oya, la diosa del mercado y la centella. Okwa, la diosa de las lagunas. Y Ochum, la diosa de las aguas dulces. También se le relaciona con la oricha Yegwa, con quien tuvo un breve amorío. Entre otros parentescos familiares se dice que lo crió Dadabbañeñi, y que Yemayá también lo quiere como un hijo. También se identifica como padre de los Ibellis, mejor conocido como los Jimaguas. Además de ser un muy buen amigo de Leguá y de Agayú Solá. Entre sus leyendas se le reconoce como un virtuoso guerrero que enseñó el arte de la guerra y las formaciones de batallas a los yorubas. Fue un gran estratega militar. Introdujo en sus tropas la caballería de combate, y así pudo aumentar el poder de su ejército, llegando a conquistar gran parte del territorio africano. Logrando construir un gran imperio. Por otro lado, Changó es un oricha ligado a los actos de justicia. Se cree que castiga a los bandidos y a los mentirosos. Es por ello que uno de sus lemas es El rey nunca miente. Como todos los orichas, Changó también posee colores que lo identifican. El rojo y el blanco particularmente son sus tonalidades. El uso del color rojo se le atribuye por el poder que tiene sobre la tela roja. Conocida por los yorubas como la tela de la muerte. Además, el color rojo se relaciona con la pasión, la intensidad, la sangre, la lucha y la virilidad, el peligro y el fuego. Características que claramente representan a este oricha. Por otro lado, el uso del color blanco se identifica con su afinidad con Obatalá, quien es el único oricha con la capacidad de apaciguar el ímpetu de Changó. Por lo tanto, ese color equilibra su energía. Su número. Changó está representado por el número 6. Para las prácticas de la Ocha e Ifá, este dígito representa el trueque, el comercio y la negociación. Espiritualmente, el 6 simboliza el amor, la responsabilidad, la justicia y la formalidad. También atrae aspectos negativos como el egocentrismo, la terquedad y la necesidad de dominio. Curiosamente, todas estas actitudes las encontramos en el oricha Changó. De hecho, se estima que en él habita todo lo bueno y todo lo malo, lo cual representa la dualidad que existe en los seres humanos. En consecuencia, los collares de Changó, así como su elte o pulsera, son elaborados con cuentas de color rojo y blancas, alternadas en grupos de 6 o divididas por los múltiplos de ese dígito. En cuanto a sus atributos, entre las herramientas más comunes en las prácticas lucumí, se utiliza una sopera o batea de madera, preferiblemente de cedro, donde se guarda su secreto. Un pilón de cedro, que actúa como pedestal de su batea. Un paño rojo y blanco, que adorna su fundamento. Un hacha de doble filo, que representa su fuerza y virilidad. Una maraca o guira, con la que se invoca su presencia. Un caparazón de jicotea, que representa su escudo. Una bandera roja, símbolo de poder. 6 hachas de madera de diferentes modelos, en referencia a las armas y a la soberanía militar. Una piedra de rayo, en representación de su poder. Y un mortero, que guarda sus piedras sagradas. A Changó le gusta la honestidad. Está en contra de todas las acciones que transgregan las nociones éticas o de la justicia. También es amante de la belleza de las mujeres. Es muy apegado a sus hijos, al respeto. Y supervisa que las ceremonias sean bien oficiadas. En cuanto a lo que le desagrada, es bien sabido que no le gusta que sus hijos fumen. Para él es un tabú que le ofrezcan melón, aceite de las almendras y las nueces de palma, y la nuez de cola. Con excepción de la cola amarga. Tampoco es de su agrado las ovejas, las cabras y las gallinas, y todos los animales femeninos. No aceptan que sus atributos sean manipulados por mujeres que atraviesan el periodo menstrual. Y no le gustan los espíritus de los muertos, las mentiras, ni que sus hijos sean cobardes. El dios del rayo. Se cree que el rayo es un mensajero de Changó y símbolo de su poder. De hecho, para el Yoruba, el rayo podía llegar a ser un tipo de castigo divino. Por lo tanto, en Nigeria, cuando las personas morían a causa de un rayo o le caía un rayo sobre su casa, se interpretaba que habían cometido muy malas acciones. Eso generaba que perdiera el apoyo de la comunidad para los actos fúnebres. Los fallecidos perdían el derecho a un entierro apropiado. Solo eran trasladados por los sacerdotes de Changó. Junto a sus pertenencias a un lugar de reposo final, conocido como el matorral malo. En cuanto a las casas en las que le caía un rayo, no se podía utilizar hasta tanto no ser realizar el sacrificio correspondiente, ya que se estimaba que Changó había tomado posesión de ella, y sería una falta de respeto utilizarla sin su autorización. Ogdun y Salaye de Changó. Recordemos que todas las deidades viajaron a la tierra en compañía de un Ogdun de Ifá. En el caso de Changó, llega al mundo acompañado del Ogdun de Ifá o Canameji. Ese Ogdun, según la litúrgica de Ifá afro-cubano, relata que cuando Changó venía del cielo a la tierra, solo era un niño asustadizo, que se asustaba por todo, con el canto del gallo, con el berrido del chivo, llegando incluso a temblar como una hoja. Él entendió que de esa manera no podía bajar a la tierra, porque podía vivir escondido por siempre. Entonces, decidió ir a ver a Orumila, quien le hizo adivinación y le vio el Ogdun de Ifá o Canameji, indicándole los sacrificios necesarios para solucionar su problema. Luego de realizar el Epo, Orumila le dio 101 piedras, que se llamaban Afeke, y serían su defensa. Cuando Changó lo sostuvo en sus manos, sus ojos inmediatamente cambiaron de color. Un fuego cálido surgió en su corazón. Aquello era el coraje. A partir de ese momento, todos los seres, tanto de la tierra como del cielo, escapaban de su presencia. Pues si alguien lo hacía entrar en cólera, él introducía su mano en Afeke, y lanzaba sus piedras sagradas. Listo para bajar, Orumila clavó en el piso una horqueta que simboliza que había bajado el rey de la valentía. De esa forma, Orumila lograba aplacar su cólera, creando un profundo vínculo con él. Finalmente, Afeke terminó sirviendo solo para la destrucción de los enemigos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Gracias por visitar nuestro canal. Si te gustó, déjanos tu like, délache. Y recuerda que para mayor información sobre Changó y el resto de los orichas del Panteón Yoruba, y mucho más contenido relacionado con el mundo espiritual, puedes visitarnos en nuestra página web, www.ochaeifa.com o a través de nuestra página de Instagram, arroba somosochaeifa. Nos vemos en otra oportunidad.